¿Qué es lo que se ha hablado de Xochitl andes y del frío? La palabra traición suena muy cruel. A ver, las alianzas terminaron el día 2 de julio. Siempre, en cada periodo electoral, hay alianzas de diferentes partidos, ustedes lo conocen muy bien, terminó ese día. Mi agradecimiento eterno por cada uno de los partidos políticos que me han ayudado, por la gente que me corrijó, que caminó conmigo, jornadas extensas. Voy a darles resultados. Simple y sencillamente tuvimos un acompañamiento en campaña. Hoy en día, los tiempos demandan otros temas, en los cuales tenemos que estar a la altura. Tenemos que tener la capacidad de trabajar, por el único caso, le decía yo ahorita, por Tabasco. Se merece a Tabasco que le vaya bien. Y le decía yo, yo soy del campo. El campo tabasqueño, el campo de México, requiere gente dentro del Senado, en la Cámara de Diputados, en el gobierno, que lo empuje. Entonces, es lo que me motiva la desigualdad que tenemos. El tema de educación. Mi madre es profesora, ella es jubilada. Entonces, en ese entorno, es lo único que me mueve. Aquí no hay convicción, aquí no hay judas, no hay traición, aquí hay convicción.